Yo te voy a gritar, con todo respeto de la palabra, y yo sé que la gente podrá decir que no le grites a tu mamá, pero yo grito, y perdón con la palabra, y me vale roña, aunque sea mi mamá, si yo sé que es una injusticia, ¿me entiendes? Si yo sé que es una injusticia y está mal, ¿me entiendes? Y a veces me culpan de cosas que yo ni siquiera hice, o a veces, por decir, su marido me mandaba a talonear sus cosas, o así, ¿me entiendes? A vender cosas así, porque yo también le hice paro, ¿me entiendes? Y le taloneé para qué, para que tuviera algo que comer, ¿me entiendes? Yo me iba a vender las cosas, y ofrecerlas, y, oh, ¿qué onda? Ocupaste eso, ¿me entiendes? Yo me esforcé también, yo te tiré paro, no va, no creas que no, yo te ayudaba, y tú sabes que yo te ayudo, cuando intenté ser tu amigo, me mandaste al carajo, me dijiste que no, que tú no querías amigo, que tú no necesitabas a nadie, que estabas mejor solo, que no me dijiste, tú también estás hundido como yo, ¿de qué te llenas la boca, me entiendes? Si tragamos lo mismo, tragamos lo mismo, ¿me entiendes? Y somos lo mismo, yo no te veo más, yo no te veo menos, pero tu forma de ser tiene mucho que ver, tú eres una persona, no sé, burlona, carrilluda, te la pasas dándole carrilla a la gente, y viendo cómo vive la gente, y también, yo sé que también me brindaste tu mano, pero, pero yo nunca te la mordí, ¿me entiendes? Para que me la muerda, yo nunca te hice quedar mal adelante de nadie, güey, habla de mí lo que quieras, total, si tú eres hermano, creyente de Dios, amas a Cristo, y lo sientes en tu corazón, tarde o temprano, vas a pagar todo lo que haces en el mundo, ¿me entiendes? Todo lo vamos a pagar, y de mí no te preocupes, porque sinceramente, así como tú eres hermano, yo voy a pagar todo con Cristo, Yo voy a pagar todo con Dios, ¿de qué te preocupa? Todos vamos a pagar todo lo que hacemos, imagínate, perfecto, y todos tenemos errores, y yo no puedo decir, o hablar mal de ti, ¿me entiendes? Simplemente estoy, estoy defendiéndome a como yo me siento, ¿me entiendes? Porque ver los videos en internet, para mí son fuertes, aunque no lo creas, todo lo que dices, todo lo que mientes, güey, A ti también te anexaron en el mismo anexo donde me anexaron a mí, güey, ¿de qué tienes que hablar, güey? Pasamos por lo mismo, 25 días en el cuarto de Malilla, güey, y los demás para arriba, y la junta de ayuda, güey, Tres tortillas, güey, un plato de frijoles, un plato con carroz y sopa, así revuelto, y si bien te ibas, a veces te daban caldo de puerco, así con un pedazo de hueso, nada más así, güey, Todos los días formarse, güey, para bajar a comer, güey, todos los días dar oración, güey, todos los días dar oración antes de dormir, güey, no te acuerdas, güey, Pasar con el psicólogo, no sé si te pagaron a ti terapias, pero de las terapias también me pagaron, nomás me dieron una, yo no tuve la culpa que a mí me trataran feo, Ustedes no saben lo que yo sufrí ahí, yo era el trapeador de todos, y al fin y al cabo pasé por todos los servicios y pude salir adelante entre todas las abandijas esas que me hicieron pedazos, ¿Qué te hicieron caca? Todos me hicieron pedazos, ¿me entiendes? A donde iba yo, donde me llevaran ustedes, siempre había personas que me hacían daño, yo sé que esas nunca se van a acabar, ¿me entiendes? Pero hubo personas que se pasaron también de lanza, y si, y si, y si al fin y al cabo, pues yo sigo adelante, yo seguía, pues, pues yo, cuando me invitaban así mis amigos, yo, vámonos acá, acá, como mi hermano, que mi hermano se iba, yo no, yo, yo, yo era muy responsable, ¿me entiendes? Hasta el mismo hermano te dice, ¿eh? A los, a los, a los, a los, a los ocho años, iba en cuarto yo, mi hermano sabe, nosotros no sabíamos ni cocinar, nos quedábamos solos, y hice un huevo con, con frijol, que primero hice el, el, el frijol, y ya después le eché los huevos, y, y sabía todo feo, ¿me entiendes? Y yo esperando que, que el, que el huevo se cociera, o que el huevo, ¿me entiendes? Se pegara, ¿me entiendes? Y así me lo comí, y sin saber, ¿me entiendes? Y ya para la otra aprendí, que primero iba el huevo, y ya después el frijol, ¿me entiendes? Y así fui aprendiendo solo, y, pues, tú me decías cómo hacer las cosas, mamá, me decías, mira, vas a cocinar así, le vas a echar esto, le vas a comprar tanto de esto, y ya, y te traes esto, y acá, y así, le haces esto, así, así, fíjate, 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 y ya, después me decías, oye, tú mañana lo hagas temprano, lo hacía, lo hacía, y lo hacía bien, y lo hacía bien, no entiendo, pero, siempre cuando tenías trabajo, por culpa de mi papá, tuviste que trabajar doble, yo sé, y yo lo entiendo, yo sé que por culpa de mi papá, tuviste que trabajar doble, por culpa de la vida que te dio él, ¿no? Yo sé que para sacar a dos hijos adelante, se necesitan de huevo, siendo mamá soltera, ¿no? Pero yo no te culpo de nada, porque a mí me mentiste ese día que dijiste a todos que la vaica me la había robado cuando yo no soy ratero, cuando yo no soy un ratero, porque a mí no me enseñaste esas mañas a mí, chico, tú.